Gracias por permanecer en la sintonía. Esta mañana en la Plaza Cívica de Boyacá, en Tuluá, se reactivó el Batallón de Alta Montaña, número 10. Inicialmente, 400 hombres harán presencia en la cordillera central. Con la presencia del general Leonardo Barrero Gordillo, comandante de las fuerzas militares, se activó esta mañana el Batallón de Alta Montaña, número 10, cuyo centro de operaciones estará situado en el corregimiento de Barragán, zona montañosa de Tuluá. Es un batallón ubicado estratégicamente en la parte alta de la cordillera, de manera muy específica el sector de Barragán va a tener un cubrimiento muy amplio en toda esta zona que va indudablemente a mitigar todos los problemas de terrorismo, de extorsión que han azotado históricamente los sectores de Tuluá, Buga, Palmira, toda esta parte que ha sido tan afectada históricamente por el terrorismo. La unidad militar iniciará operaciones con 400 hombres y se incrementará a 1.200 durante el ocurrido del año para hacer presencia en toda la cordillera central desde Caicedonia en el norte del valle hasta el municipio de Palmira. El batallón nace con las mayores expectativas, con el mayor respaldo de toda la ciudadanía, con mucha solidaridad por parte de todo el pueblo del sector del valle que se va a beneficiar con la presencia de esta unidad. Las instrucciones del Comando Central de las Fuerzas Militares es ejercer un control territorial sobre los corregimientos y veredas de la cordillera central donde existe presencia de las FARC. Esto todo es un corredor del Comando del Bloque Occidental, Alfonso Cano, todas las estructuras terroristas que tradicionalmente se movían por este sector, indudablemente van a sentirse afectadas por la presencia de una unidad territorial y sobre todo lo más importante es una unidad que va a permanecer, que va a fortalecer los lazos con toda la comunidad que habitan en la región. Gracias. 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 Gracias.